El titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas, Pedro Inguanso González, negó que la posible cancelación de uno o diversos artistas contemplados en el programa del Festival Cultural Zacatecas 2013 afecte la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. Esto luego de que se rumorara que The Cranberries cancelaría su presentación del 25 de marzo, sin embargo, según información del gobierno estatal, el grupo irlandés sí ofrecerá su concierto en Plaza de Armas a partir de las 20.30 horas. El Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y la Sectur presentaron el programa oficial del festival hace unas semanas, en el que se incluye la presentación del grupo irlandés, pero en la página www.zacatecas.gov.mx no aparece esa presentación.